Las sonrisas de agradecimiento sobraban en los pasillos del hospital UPR Dr. Federico Trilla tras el evento Sonrisas Especiales. Esta iniciativa para nosotros es un gran logro. Nos permite en colaboración con la Escuela de Medicina Dental darle acceso a un servicio muy difícil de encontrar en la comunidad. Se atendieron 35 familias con niños y adultos con diversidad funcional. Carmen Rosario incluso viajó desde Orlando, Florida para que su hija de 44 años recibiera el servicio de cuidado dental totalmente gratuito. Aquí ha sido un éxito, porque desde el más grande hasta el más chiquito. Ha sido complicado y lo digo con palabras grandes. Parte de los retos que enfrenta esta población es que los médicos sugieren que reciban sus cienpiezas cada tres meses. Sin embargo, las cubiertas de seguro solo las aprueban cada seis meses. Es particularmente importante porque a las personas que tenemos niños con impedimentos se nos hace absurdamente difícil conseguir cita para ellos por el tiempo y el manejo que tenemos el trabajo. Así que esta clínica es súper importante. Es el servicio que dan el esmero y el cariño cuando tratan a los niños. Ahora les recomiendo. El equipo de trabajo estuvo compuesto de residentes del programa de odontología general, miembros de la facultad y asistentes voluntarios. Los pacientes tienen limitaciones, limitaciones en el hogar, limitaciones de transportación, limitaciones económicas. Y nosotros aquí les proponemos el espacio y las facilidades para que ellos se sientan cómodos como en casa, para que un proceso tan invasivo como una limpieza en el hogar sea para ellos un evento bien bueno y bien fácil como es el día de hoy, que es un día donde los celebramos y deseamos que ellos encuentren un pedacito para poder recibir servicios y sentirse cómodos en el espacio. La doctora Yaribel Marrero Rodríguez es residente de segundo año en el programa. En su caso, Yaya es dentista graduada en Cuba para el año 2006. Ahora se encuentra en el proceso de revalidar y obtener nuevamente su título para practicar en los Estados Unidos. Yo no había tenido la oportunidad de estar de cerca con este tipo de pacientes. Una de mis atendentes siempre se forma mocosas, se reía conmigo, porque yo llegué a ver a un paciente y yo empezaba a llorar. Y me sensibilizaba mucho. Hoy prometí no llorar, pero le digo que eso es algo que no lo puedo evitar. Esta es muy, porque no es una empatía que siento con estas personas, porque hoy son ellos que quizás nos vemos un poquito de lejos, pero nadie sabe, mañana podemos ser nosotros, un familiar, un hijo de nosotros. Y es muy lindo llegar a un lugar y que veas tantas personas que te reciben, sobre todo con tanto amor y con tanta empatía, y que de verdad lo hacen desde el centro de su corazón. Cabe destacar que el servicio no se limita al evento y ofrecen el mismo todo el año.